La vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, Delsi Rodríguez, informó que ambas personas se encuentran totalmente aisladas y pidió a los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 del 5 y 8 de marzo que viajaron con los dos contagiados que entren en cuarentena preventiva. Queremos informar que dentro del protocolo clínico que había sido debida y previamente diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya estos dos casos están absolutamente aislados. En las calles de la capital del país ha aumentado la preocupación de los ciudadanos tras la confirmación de la presencia del virus en la nación. No tenemos recursos para ir a una clínica y los hospitales necesitan de todo, de todo, de todo, desde una venda, desde un tapabocas a una curita, entonces sí tenemos preocupación por todo. La Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia y creo que toda medida de protección que se tome es correcta. A pesar de las medidas anunciadas por Nicolás Maduro sobre la suspensión de los vuelos provenientes de Colombia y Europa, el economista y diputado Ángel Alvarado indicó que el comercio no se verá tan afectado. El vuelo entre Europa y Estados Unidos de carga no están suspendidos, de Venezuela tampoco y Venezuela básicamente su comercio ocurre a través del barco, así que eso no debería afectar, pero sí nos va a afectar a través de los precios del petróleo. El diputado agregó que esa decisión debió ser tomada hace unos 15 días debido a la magnitud de la pandemia.